Música ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia, las noticias en tu celular Noticias Sociedad Los estatales se acordaron otro aumento del 23,2% acumulativo por dos meses El incremento salarial se concretará en dos cuotas acumulativas del 11% cada una para septiembre y octubre Sobre la base de los saberes de agosto y de septiembre El acuerdo llegó esta tarde, luego de las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo La Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación Trabajadores del Estado Política Para Cafiero, la posición libertaria es una banalización de la causa Malvinas El canciller manifestó su rechazo a esa propuesta de Diana Mondino Posible Ministra de Relaciones Exteriores de la Libertad Avanza Y a cualquier alternativa que no sea la de reclamar la soberanía plena Para Cafiero, hay de parte de Mondino un gran desconocimiento de lo que es la política exterior argentina En la cual el tema Malvinas es uno de sus pilares y quizás el más antiguo de todos Messi se queda por primera vez afuera del partido en eliminatorias El capitán del seleccionado decidió junto al cuerpo técnico no arriesgar Luego de la molestia en el isquiotibial derecho Que arrastra desde el pasado jueves cuando jugó casi la totalidad del partido en el debut ante Ecuador La ausencia de Messi en el encuentro contra Bolivia Extenderá hasta la próxima doble fecha de octubre Paraguay en Buenos Aires y Perú en Lima La posibilidad de superar a Luis Suárez como el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas Más información en telam.com.ar Telam Telam 78 años de historia avalan nuestro presente Proyectan nuestro futuro Telam Telam Tan nuestra Tan Argentina www.telam.com.ar Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput Nosotros Los otros Un espacio de resistencia contra la discriminación La xenofobia Y la desigualdad Si las palabras migran su significado Si nos exilian en nuestra propia casa Si la piel rechaza Y el color se para Si los dioses discuten sus razones Si los géneros se sacralizan Y los sexos no encajan Entonces Simplemente Seremos otros Nosotros Los otros Conducen Larry Levy En Radiocaput En tiempos de crisis Creo que es importante Es importante generar Un pensamiento adicional Distinto Algo que nos ayude A sobreponernos A la percepción de derrota O de parálisis Frente a la clásica reflexión lineal De sentido único Y probablemente apocalíptico O al menos trágico La dinámica social y política No siempre se desarrolla De manera previsible Aún los sociólogos y los políticos Plantean falsos dilemas O enunciados Con poco sustento en la realidad Sin embargo La mirada de los intelectuales Ha sido desde los años 50 O quizás desde antes Y hasta el principio del siglo De este milenio Una palabra Una opinión legitimada En los circuitos intelectuales Y valorada Por la política No podría ubicar El momento justo Pero podríamos señalar Por lo menos Para los argentinos Que el 2000 O la primera década Del siglo Representó una bisagra Que cambió La forma de hacer política Seguramente Detrás de esta movida Que se presentó Sorpresiva O en caridad de serendipia Como me gusta decir Para muchos de nosotros Digo Detrás Quizás se oculten Nuevos resortes Como la tecnología O los modos de comunicación Como sostén De esos cambios Pero ahora Hoy Parecen entrar en crisis Los intelectuales Con la realidad Una especie de Carrera en la que Pierden la punta Los que durante mucho tiempo Lideraron el recorrido Y los rezagados Y los rezagados Comienzan ahora No a liderar el circuito Sino a establecer Recorridos diferentes Y alternativos Lo dije varias veces aquí Frente a este micrófono Existe un pensador italiano Que sostiene que sostiene que los intelectuales de hoy Son muy buenos panelistas de televisión Pero no aciertan a elaborar un pensamiento siquiera disruptivo No sé si tienen razón Si este pensador italiano tiene razón Pero me atrajo el concepto Como para intentar Debatirlo hoy Con nuestros invitados Y hoy invité dos amigos En realidad podría haber traído café Disculpen que no lo haya hecho Pero son dos amigos Personales Que en la vida política Encaran Una Cercanía importante Y una participación Destacada En algo que fue una experiencia Creo yo maravillosa Aunque hoy está un poquito ajada Y amarilla La carta Pero carta abierta Fue De alguna manera Una Lucecita En el camino Que iluminó A muchos de nosotros Aún en la crítica Aún en esos Comunicados Extensos Largos Que a mucha gente Nos requería Un esfuerzo doble El entenderlos Pero que sí Había planteado una cosa Que me pareció muy interesante Y la sigo recordando Y sigo recordando su gesto Horacio González En las marchas Que para mí era como Juntar La academia Con la praxis política Y eso tiene un valor Incalculable Para los que Militamos Que A ver No profundizamos En el pensamiento Intelectual O teórico Pero era como El aval Estamos acá Y tenemos el aval De quienes piensan En el sentido Que La corriente nacional Y popular Elabora como teoría Pero sin embargo Todo esto Se fue diluyendo Con el tiempo Y hoy llegamos A donde estamos Y bueno Hay que analizarlo Tenemos que charlarlo Y bueno Los invité A mi derecha Está Elina Malamud Mujer de letras Escribe Es profesora de letras Enseña castellano Enseña español También Y es básicamente Militante política Así la conocí Así la sigo viendo hoy Y bueno Bienvenida Elina ¿Cómo estás? Muchas gracias Sí dale 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 No Que Es decir Hay cosas que a mí Me llaman la atención ¿No? Yo nunca fui Una persona Excesivamente Consecuente Siempre fui Muy a la gana Y la actividad La acción Es algo que no es para mí Yo soy De sentarme en el sillón Y meditar Entonces De pronto Vi esto que decía Elina Malamud Entre las cosas que decía Decía militante política Y entonces me asombré Dije Uh Y ayer tenía Es que no lo podés negar Porque yo te conocí Hace no sé Diez años Y estabas Te conocí como militante Sí Es decir Ayer estaba en participación popular Que es uno de los espacios Donde hago Donde hago algo de política Y entonces preguntaba ¿No? Estaba Eduardo Josami Bueno con él te conocí Estabas al lado de él Estaba Jorge Bernetti Que yo dije Che yo soy una militante política Y a mi izquierda Está Jimmy Herrera Jimmy A margen de ser amigo Es músico Es director de orquesta Hace una música Que confieso Me cuesta mucho Interpretar Tengo que sentarme Y pensarla mucho Pero bueno Hace música contemporánea ¿Está bien definido así? Música contemporánea Sí Yo soy muy respetuoso De la cuestión musical Así que Y hace juego Con los documentos largos De Cartabier Y los escritos De Horacio González Muy buena la reflexión Jimmy Vos también sos militante político O por lo menos En los tiempos que te conocí Estabas muy activo Casi te diría Encarando la Eras el canciller ¿No? No De Cartabier No, no Canciller No Yo te Nos conocemos Por una cuestión Familiar Anexa Pero digamos No Aquella vez era Por la cuestión Del llamamiento Ajá Que Yo hice el vínculo Porque Te conocía Cuando decimos llamamiento Nos referimos Al llamamiento Argentino judío De quien De organización Que Elina Es vicepresidenta ¿No sos vicepresidenta? Vicepresidenta primera Ajá Primera Tienen varios Pero bueno Ya vamos a hablar También un poquito de eso Y digamos Ahí fue cuando Yo te contacté No A ver Carta abierta Tiene una Es Cuando se habló De una manera Nueva La aparición De Carta abierta En realidad Los que gestaron Eso Eran Este Como Néstor Y Cristina Gente que venía Este Que no había perdido Ni las esperanzas Ni las convicciones De que se podía hacer Otra cosa Que es lo que Y había un pensamiento Transversal También Totalmente Se alimentó De intelectuales De diferentes ámbitos De diferentes ámbitos Pero la edad promedio Debo decir Yo O sea Yo que estuve En la primera reunión Que se hizo Ahí abajo En la sala Cortazar Y demás Que serían 22 personas Una cosa así Este Yo era el joven Yo era el joven De Carta abierta Después vino Claudio Casparrino Y te sacó al lugar Claudio Casparrino Este Lo que pasa Que yo tengo Una cuestión Que puede aparentar Juventud Que Claudio Carece Que es pelo Es peligrosamente malo Es peligrosamente malo Que es pelo No Es un gran amigo No Digo Mira Carta Era Si Nucleó Y encontró Este Una manera En un En un momento Bisagra Y creo que me parece Que es Que fue el conflicto Del campo Y Y que En ese momento Se estaba gestando Lo que fue el kirchnerismo Y ahí había Este Los gestores Y los impulsores De ahí Era gente Con una trayectoria Este De militancia política Horacio González Nicolás Casullo Eduardo Josami Este Ricardo Foster Rodolfo Amawi Aurelio Larbaja Un montón de Bernetti Bernetti Jorge Bernetti Este De compañeros Que Que se fueron sumando Y fueron Ellos mismos Este Al Al Convocar Las primeras convocatorias Este Que Que Se hicieron En la Biblioteca Nacional La misma Referencialidad Y Historia De los que convocaban Hacían que Los mismos compañeros Que por ahí Estaban dispersos En ese momento Se aunaron Ahora Yo Me quedé Pensando Cuando Vos Me invitaste Y para hablar De carta Me puse a pensar En aquellos días Dejame Dejame que Hay una pausa Dejame Así Bueno Por lo menos Vamos teniendo Cierta Cierto camino Lógico En el relato Porque es importante Yo antes quisiera Definir Si Estamos En un Momento De crisis En lo Intelectual Si es como dice Bueno Al pensador italiano Al que me refería En su otra verso Que tiene un librito Muy cortito Pero dice Algo así como El análisis De las nuevas Derechas Y plantea Que Los pensadores De hoy Lo que debería ser La avanzada Intelectual Está más dedicada A ser Panelista De televisión Que Pensador Que pueda tirar Él dice Es decir No todas las ideas Que se tiran Sobre la mesa Tienen un anclaje En la sociedad O en el mundo Del pensamiento Por ahí decían Una Esto lo agrego yo Pero tienen O tenían La osadía De pensar Algo diferente De alguna manera Esto generó Nosotros Carta abierta Gente que estaba Pensando Esto fue ya ¿Cuánto hace que nació Carta abierta? ¿En qué año? En 2008 2008 Pasaron unos cuantos años Digo ¿Vos que dijiste Yo soy aragana Me gusta el sillón ¿Es lo que le está pasando A los pensadores? ¿Ser araganes? No Yo creo que En estos No sé 12, 15 años Desde 2008 ¿Cuánto tiempo pasó? Yo creo que Ha cambiado Tremendamente La característica De lo que Vos llamás El intelectual Es decir Un intelectual Es algo que Es como Muy difícil Definir A mí me pasó Que en algún momento Empecé a publicar En Página 12 Y entonces Algunos compañeros De Carta abierta Dijeron Ah, escribe Publica en Página 12 Es un intelectual Es el carnet de presentación Que venga A ocupar este lugar Pero Es decir No me refiero a eso Me refiero A que El mundo Ha cambiado De una manera Tan Visceral Tan garrafal Que es difícil Uno de los graves De las grandes discusiones Que había en Carta abierta Las discusiones formales Que más o menos Lo dijo Jimmy En algún momento Era el tema De las cartas El tema De Si tenía sentido Esas cartas Escritas Digamos En un lenguaje Un poco más Elaborado Y complicado En cuanto a La redacción Y a las ideas Si llegaba A quien tenía que llegar Si realmente había que pensar En un público Al que estaba dirigido O si simplemente Eran determinadas reflexiones Que no importaba Quién quisiera leerlas O no Que lo importante era Desarrollar esas reflexiones Lo que pasa Que en la actualidad Es decir Hay todo un mundo De gente Con menos años Que nosotros Que tiene una manera Muy diferente De encarar El pensamiento Y El tema Es que Los intelectuales De nuestra época Y de nuestra edad No tienen No encuentran O no se dan cuenta Que no Hay un camino Diferente Y que hay que encarar Por ese camino Es decir Una de las discusiones Que tengo yo Con algunos compañeros Es si el neofachismo Existe o no existe Por ejemplo El neofascismo Si hay neofachismo Si no hay neofachismo Y en todo caso Si lo hay Es decir Por qué lo llamamos Neofachismo Y qué características Tiene Es decir Yo personalmente Creo que lo hay Solamente que es diferente Digamos que es privado Que no es estatal Que es libertario Que es anárquico Te voy a contestar Con algo Que Rocco Carbone Frente a este micrófono El que vos estás usando Porque lo tenías A mi derecha Me contestó Me dice No, no, no No es neofascismo Es fascismo Porque él dice Que cuando están En la oposición Critican al Estado Anuncian el achicamiento Del Estado Anuncian la destrucción Del Estado Y cuando llegan Usan el Estado Para ellos Y eso es fascismo De todas maneras Bueno Dejemos la discusión ahí Porque no la vamos A resolver hoy Jimmy Para vos Este grupo Que se había formado Con carta abierta Que era una usina De pensamiento Interesante Como mínimo Interesante Para mí Mucho más que interesante Hoy no está Decíamos que el sobre Se puso de De carta abierta Se puso amarillo ¿Hay cierta crisis En el pensamiento? No, hay crisis Yo creo En la Carta abierta Se gestó Porque lo gestaron Gente que tenía Una militancia Y que tenía Una trayectoria Y una manera De Cuando se encontraron Cuando militaron Cuando construyeron Grupos Cuando Este De otro momento Del mundo Un mundo Que ya No existe Y por eso Pudieron Paradójicamente Este En el siglo XXI Pudieron articular eso Y atraer Y poder En el En el momento Y en el tiempo De los 50 caracteres 40 caracteres Redactar 10 Tarillas Pudieron hacer eso Y generar un pensamiento Lo que está en crisis Es la militancia Intelectual Los intelectuales Que están alrededor De los 40 50 años Militaron en la universidad Los militantes De carta abierta Se jugaron Muchos de ellos La mayoría El pellejo Defendiendo ideas Formándose Como intelectuales Y este Y había una cuestión De praxis Militante Muy comprometida Muy comprometida Entonces Era Este Y además Hay una cuestión orgánica Que a mí me maravilló Siempre Ver que Este Porque en las primeras Yo Yo qué sé David Viñas León Rosisner Y hacían todos cola Como si fuera No había Este Leones sagrados Si bien había gente Pero por la trayectoria De importancia Y eso Este Respondía A un A un reencuentro De gente De otro momento Con otra Este Estatura Digamos El problema Me parece Que tiene que ver Con la El intelectual Y la militancia Qué militancia Los intelectuales Hoy en día Digamos Jóvenes Los de Serial Recambio Todo Qué militancia Fue una En los 90 Se formaron los 90 De la militancia Universitaria Y este Que fue una época Compleja Porque Fueron la aparición De las ONG Y este Y Es muy Es Creo que es más complejo No es un problema De carta abierta Porque carta abierta Fue un ciclo Y este Y creo Que fue una De las tantas Cosas Que nos dio Esa generación Este Que no fue una generación Desmada Pero fue una generación Que dio el pellejo Hasta el último momento Se cargaron A un montón Les hago una pregunta A los dos Porque pareciese que En ese momento Estaban dadas Las condiciones Para Pensar Lo que ocurría Alrededor Esa es la tarea De los intelectuales Mirar lo que hay Digamos Alrededor de uno En la sociedad Pensar La sociedad De otra manera Siempre fueron Los intelectuales Aquellos que Miraban hacia adelante Tiraban la idea De cómo Seguía Esto que estaban Viviendo En el momento Hoy no existe Todas esas condiciones Objetivas Para seguir pensando Aunque sea Pensar cosas diferentes Interpretar El movimiento Hacia la derecha Pero bueno Analizarlo Pero parece que No sé Hay dos posiciones Una tremendista Representada Por el Pensador Coreano Como ese Si no me hagas repetir El nombre Si porque es difícil Viu Chulham Ahí está Y el otro Es el Sijek El eslavo Que Uno es Sumamente optimista El otro Sumamente pesimista En el medio Parece que No surge Nada nuevo No sé Le pregunto a los dos Si no hay condiciones Como para sentarse A ver Aparece mi ley Y no tenemos nada Que decir Yo creo que Tenemos mucho Para decir Claro Bueno Pero Es decir Yo me acuerdo Perdón Te voy a interrumpir Un segundo Porque si tenemos Mucho para decir Lo dijeron 170 Economistas Si Que criticaron De mi ley Esa idea De dolarizar Que se yo Estoy esperando Los intelectuales No los economistas Nosotros Ayer Anteayer Justamente Tuvimos Una Una especie De curso De charla Sobre Sobre El tema De cómo Llegamos A la democracia Y qué es la democracia En este momento Y la diferencia O la conjunción De democracia Y justicia social Si en este momento Confluyen O no confluyen Estaban Josami Y Jorge Bernetti Y fue Y fue Sumamente interesante Es decir El desarrollo La reflexión Sobre el tema Y la reflexión Con Pepe Amiune La reflexión Sobre la realidad Internacional Y cómo en realidad Tenemos que Insertarnos En la cuestión Geopolítica Para entender Las cosas Que está pasando Es decir Amiune decía Es decir A nivel internacional Hay algo Que no sé Si llamarlo El imperio O cómo llamarlo Que a través De los años Ha ido cambiando Su forma De agredir A nuestras democracias Que querían Y mutó Hoy no tiene Pasaporte Por ejemplo Nosotros hablamos Somos de las generaciones Que nos mostrábamos Anti yanquis Ahora no importa Donde esté ese capital Pero lo que decía Él Lo que decía Lo que decía De los militares A la justicia Es decir De la justicia A otros recursos Pero lo importante Es eso Bueno Ustedes quieren democracia Nosotros los dejamos Tener democracia Pero no me toquen Al mercado Digamos Ese es el mensaje Que ha venido De los centros Del poder Concentrados Económicos Digamos Y esa Y si El tema es Por ahí es algo Que falta un poquito Que nuestros intelectuales Se 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 animen Avancen O tengan la visión Amplia De ver que la cosa No es algo Que confluye Y que es únicamente Nacional Sino que está Bannon Manejando Este Manejando No me cabe duda Al respecto Tu mirada Jimmy Con respecto a esto No me Sigo pensando Dale No bueno De eso se trata De eso se trata Digamos Para Tampoco Este Carta abierta Pasó a ser Como toda cuestión En la historia Mítica Alguna cosa Y va a ser En algún momento Va a terminar Siendo como el primer partido De Maradona Que va a haber Más gente Que lo que daba Para la biblioteca nacional Fue una conjunción De situaciones Porque los que la lanzaron Era una generación Y había una conducción Y había Una conducción política En el país Clara Precisa Se sabía dónde Las movilizaciones Néstor Iba a carta abierta Y este Iba a carta abierta En los actos públicos Y en los actos Que no eran públicos De carta abierta Entonces Ahí había Una articulación Con la política De Estado Con un proyecto Y eso Generó Este La potencia De ese espacio Además Yo creo que hoy en día Hay que encontrar Otras maneras Y me parece Por eso digo La crisis de las militancias Es que me parece Que el intelectual No solo acá En todo el mundo Encontrar el lugar Parafraseándote a vos No solamente Hay una crisis de militancias Y también Una crisis de conducción Claro Y este Entonces me parece Que son Es más complejo Simplemente Sino que Este Hay una crisis De conducción Hay Este Parte de la intelectualidad Voy a repetir Que sería como el recambio Como dicen Las selecciones de fútbol Este Viene Tiene otra Otra De otro lugar De otro lugar histórico De otro Y eso Sumado a la cuestión Crisis de representación Política Hace de que Hay pequeños Como lugares Donde Donde Si se generan Documentos Este Hay un montón La pandemia Hizo que surjan Un montón De grupos De Zoom Que elaboran Documentos Muy interesantes Pero no Tienen Pero no tienen El abanico De amplificación Que tenía Pero tiene que ver También con el momento Histórico Bueno Creo que tiene Tiene que ver Con eso De que la derecha Sabe fragmentar Al enemigo El enemigo Somos nosotros ¿No? Se entiende Y nos han fragmentado Me parece que eso Es lo que Estás diciendo Es decir Nos redujeron Deberíamos hacer La autocrítica Si es que Cabe la autocrítica Nos redujeron A pequeños grupos De Zoom Como en este caso Vos decís Fue la pandemia Pero bueno La vida continúa La pandemia Ya hace dos años Que se levantó De algún modo Algunas cosas Ciertos No se reiniciaron Nunca Después de la pandemia Pero me parece Que el pensamiento El pensamiento Es constante Me parece Tengo la sensación Lo vemos Después de la pausa Tengo la sensación De que Nos agarraron Destapados Esta cosa De hacer la política Correcta De ser correctos Políticamente Que no lo vamos A dejar de ser Por reaccionar De otra manera Pero No sé si eras vos Que estabas diciendo La democracia Hablando de la democracia Digo bueno O lo que nos permiten Ser democráticos No Me parece Que lo que tenemos Que plantear nosotros Es Todo aquello Que atente Contra la democracia No entra en el juego Es decir Dejar entrar a Villaruelo O a Miley Que proponen Destruir la democracia No pueden usar La democracia Para que nos destruyan Es decir No se puede usar Este es un principio Muy elemental Que rosa Con ese prurito Que tenemos De la libertad La gente Que tenemos Cierta sensibilidad Lo charlamos Después la pausa La cuestión De libertad De democracia Vamos a una pausa Y ya volvemos Con más Nosotros Losotros Enseguida Volvemos con Nosotros Losotros En Radio Capó Estamos aquí Mandanos un Whatsapp Mandanos Sarasa Y noticias 11 65 16 44 46 Morón Es más prevención Ante cualquier Emergencia Ahora podés Pedir presencia De policía Same O bomberos Con un solo clic Descarga la aplicación Morón Alerta Y un móvil Se acercará Inmediatamente A donde estés No lo dudes Morón Alerta En la tienda De tu celular Municipio de Morón Corazón del Oeste Al amigo Todo Hoy no podemos Hacer choripán Porque hay lluvia Piropos Para todos Un programa de humor Bien peronista Mucha lluvia ¿Dónde están Los choripaneros Si hay lluvia? Se te apaga La carrilla Hermano Piropos para todos Hagamos grande El perorismo otra vez Martes a las 8 de la noche En Capó ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos Y las y los jóvenes No se queden en soledad Estemos cerca para escuchar y acompañar Y no se queden sin adultos y adultas para conversar Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado Acompañemos a las juventudes Los cuidados son colectivos Sebronar Noticias Política El presidente advirtió que la geopolítica cambia y con ello aumenta el riesgo de la violencia militar Alberto Fernández así lo expresó al encabezar la apertura de la segunda conferencia de América Latina y del Caribe Sobre operaciones de paz de la ONU El encuentro tiene el objetivo de consolidar la articulación entre las partes Y sirve para aprobar el Estatuto de la Red Latinoamericana y del Caribe Para la cooperación del mantenimiento de la paz Que fue creada en Lima en el 2022 De esta manera se pone en funcionamiento el primer mecanismo institucional en la región y del mundo Para la cooperación en materia de mantenimiento de la paz bajo mandato de la ONU Estamos en un mundo particularmente conmocionado Tal vez no somos del todo conscientes del tiempo que nos toca vivir Pero es un tiempo de profunda transformación Y de silenciosa transformación La geopolítica está cambiando Y siempre que la geopolítica cambia El riesgo de la violencia militar aumenta Cultura Un museo inmersivo de Japón le ganó al Taj Mahal Y es la principal atracción turística de Asia Se llama Team Lab Planets, un espacio de 10.000 metros cuadrados de exposiciones e instalaciones Que sorprende por sus creaciones visuales con referencias a la naturaleza y la luz Este año el museo ubicado en Tokio se quedó con el World Travel Award Dejando en el camino a sitios como los guerreros de Terracota en China o el Taj Mahal en India América Latina La Fiscalía de Guatemala allana el centro electoral en medio de denuncias de Arevalo por persecución Se trata de las instalaciones donde se resguardan las cajas que contienen los votos emitidos Nulos, en blanco y las boletas no utilizadas por cada mes electoral de la primera vuelta del 25 de junio Es ante una denuncia de supuestas anomalías en el escrutinio En medio de una serie de investigaciones que el presidente electo, el socialdemócrata Bernardo Arevalo Considera persecución judicial Más información en www.telan.com.ar Y seguimos aquí en Nosotros los otros con dos amigos Lo dije al principio, esta vez los invitados, me olvidé el café o el mate, no sé qué toman Pero los amigos aquí, Elina Malamud, escritora, mujer de letras También periodista te puedo decir porque, bueno, publicaste en Página 12 varios artículos Igual me gustaría dos palabras después sobre las temáticas que elegís Y Jimmy Herrera, músico, director de orquesta, hace una música a mi criterio difícil de entender Pero hice el esfuerzo y te escuché varias cosas tuyas Me parece disruptivo dentro de la música y eso es importante Y con un equipo de músicos excelentes Porque yo vi que elegís dentro de la orquesta Gente con una capacidad extraordinaria Yo no sé mucho de música, pero me doy cuenta cuando Alguien hace cosas medias chapuceras, no, una cosa muy seria, ¿no? Pero estamos hablando básicamente porque ambos dos Formaron parte de Carta Abierta Recordamos a Horacio González Recordamos a toda la gente A todos los intelectuales, hombres del pensamiento Que estuvieron enrolados Jimmy hacía referencia muy buena Que también se dio la coyuntura de una conducción política Que iba a escuchar a los Que iba a escuchar y seguramente a aportar Néstor, iba a las reuniones A las públicas y a las cerradas Así lo dijiste, ¿no, Jimmy? Y me parece que Que habla de un momento histórico Que fue reciente A mí me parece que fue hace cinco minutos, ¿no? Es muy difícil tratarlo como el pasado Pero bueno Vuelvo a preguntar ¿Cómo hacemos para en este momento hacer el análisis? Yo creo que A ver Establecimos que lo de hace 15 años no es lo de hoy Que hay nuevos factores de comunicación Y formas quizás de ejercer la política ¿Cambiaron las formas de presión política Y de negociación política O solamente es un maquillaje Que le permite al capital Seguir haciendo su fructo del trabajo Ajeno ¿Te animás, Elina? Para mí lo que cambió es la realidad Cambió fuertemente la realidad En cuanto a que ya El tema no es la plusvalía Es decir, el tema es que El adelanto tecnológico Ha hecho que Tres mil o cuatro mil millones De habitantes del planeta Estén de sobra Entonces Ahora, por ejemplo Yo Lo que pasa es que Tengo mi pensamiento personal Y de pronto Bueno, bueno De eso se trata De pronto Tengo algunas críticas Yo no tengo Sin ninguna duda De a quién voy a votar Pero yo Digo Si vos ganás Un millón Un millón y medio De pesos por mes Tenés solucionado El problema De El impuesto a las ganancias Cosa que Cristina No hizo en su momento Y que quién sabe Fue una de las cosas graves Que se le imputaron a Cristina Pero Digamos Hay todo un sector De la sociedad Que está Fuera de las paritarias Que está Fuera del problema Del impuesto a las ganancias Que está Fuera de Es decir Todo lo que tiene que ver Con la organización sindical Y Hay una sola cosa Que a toda esa gente Le No le preocupa Sino que le afecta Que son Los Es el aumento De precios La inflación Eh ¿Poner un plato en la mesa? Es decir Se reduce a A una No es solamente Poner un plato en la mesa Es digamos Es toda una cultura Es toda la cultura De El que No forma parte De todo Lo que está Instituido Y organizado Tienen Otra manera de vivir Tienen otra manera De organizarse La exclusión Claro Y no tienen Nada Es decir Nada seguro Por ahí el hospital Y la escuela Es lo que tienen seguro Y El tema Es Que Tenés que Si vos sos un formador De precios Tenés que Retrotraer los precios Tenés que retrotraer Los precios Y no te puedo decir Bueno Te permito que aumente El 5% Si total igual Voy a aumentar El 11% Entonces Si vos No podés Enfrentarlo Hay cosas Muy fuertes Que te impiden Enfrentarlo Por lo menos Lo que podés hacer Es denunciarlo Podés decir Bueno Eh Yo Es decir Creo Que este problema De la formación De la formación De precios Es un problema Yo quiero cambiarlo Pero Los grupos de poder No me lo permiten Eso Creo que es Un paso Importantísimo Que tiene que ver Con lo que va a pasar Acá en octubre Y la actitud De masa En este momento Que parece Como si estuviese Ejerciendo La primera magistratura Porque toma decisiones Que no tomó Alberto Eh Tienen que ver Con eso La pregunta es Si Y el efecto Va a ser Lo suficientemente Inmediato Como para Volcar la balanza El fiel de la balanza Hacia Un voto Nacional y popular Y ahí te pregunto Jimmy Si Si La mirada Que vos tenés Eh También es La urgencia Que De la que habla Elina Y si tenemos Los medios Los instrumentos Como para Tener una rápida Reacción O Una rápida Una rápida Reflexión De aquel que votó A mi ley Que se yo Bueno Los medios Se construyen El problema Es si dan tiempo Para desarrollarlo Los medios Se construyen Yo comparto Lo que dice Elina Este Eh Digamos Poner acento Como Que es una medida Y que Que en realidad Es un impuesto No a las ganancias Sino a los ingresos Que es una medida Que es charlable Y demás Pero Este Poner acento Como gran medida A A la elite Trabajadora Que gana Arriba de un millón De pesos Como gran medida Y tener O jubilaciones De 80.000 pesos 70.000 pesos Y el salario básico De 100.000 Es como poco Porque además Eso va a generar Todavía más En toda la masa De la gente De la gente Que trabaja Como hasta Una tirria De De Gran medida Yo me imagino Que el que gana 100.000 pesos O 200.000 pesos O el convenio De comercio Son 240.000 pesos Una cosa así Ver que es una gran medida Que el que gana De un palo 700 Este No va a pagar nada El tipo Mira un palo 700 Y le parece Una Es que es un montón De plata Entonces me parece Que Que Y está bien La medida Yo creo Que Que ahora Hay que salir De este De este entuerto Donde estamos De la mejor manera Este Y hay que hacer De Mi Modesto entender Este Hay que hacer Todo lo posible Para que gane Más a Rossi Axel Magario En la provincia Porque Así Todo Van a ser Años de resistencia Con ellos En el gobierno Con la otra gente Es una catástrofe Eso hay que dejarlo claro Con cualquiera Es una catástrofe Es una catástrofe Cultural Pero no Pregunto Si no Yo estoy completamente De acuerdo Lo que me pregunto Es a lo que hacía Referencia el INA Todo aquel Desclasado O el que está Excluido Del circuito Catástrofe Catástrofe Es la que está viviendo Porque no tiene Para comer Entonces digo Que se pone en juego Para ellos Si no entendemos eso Y no explicamos Que no es solamente eso Porque la urgencia Es comer La urgencia Es movilizarse Hace unos días Estuve en Lomas de Zamora A la derecha Digo a la derecha Porque entré a Lomas de Zamora Y tenía que ir a Villa Albertina Y yo pensaba Toda esta gente Que viene a laburar A la capital Viaja mal Viaja caro A pesar de que Si le cobrasen lo real Sería muchas veces más Pero bueno Esa es la tarea del Estado Tiene que llegar A la ciudad de Buenos Aires Es dos horas de viaje Mal Como ganado Y dos horas de vuelta ¿Sí? Digo No tiene mucho para perder Si lo que tiene que venir a buscar Es medio plato Pero lo que tienen Es una tremenda frustración Y esa frustración Digamos Frustración En un sector Y en un sector Por ahí Un poco más alto De la clase media Que no le alcanza Para pagar la prepaga Por ejemplo Además de la frustración Hay el miedo Digamos Hay el miedo A no poder A que no te alcance A lo que va a pasar Y digamos Esa frustración Es Digamos Esa frustración Y ese miedo Es lo que te hace decir Bueno Rompo todo Porque Acá Si lo único que hacen Es este Bueno Es lo que Milley propone Rompamos todo Así A él que le importa Estoy explicando Estoy explicando El milleísmo Claro Es decir Por ahí Por ahí Yo te digo que falta La decir Vos te preguntás Dónde están los intelectuales Y dónde está la militancia Yo digo que por ahí Falta Un Digamos En ciertos sectores La capacidad De hacerse cargo Y de ver absolutamente Todo eso Como decía Jimmy Es decir Hay un montón De Organizaciones O de reuniones De asambleas Las asambleas Horacianas Que se hacen En En honor Con el nombre En honor A Horacio González Está el Politicón Este Que se reúne Los jueves Por Zoom Donde está Rococarbón Y bueno Yo tengo Problemas En Moca Creo que En Moca Sí Yo tengo Problemas Con los nombres Por una cuestión Amado 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 Y qué sé yo Y hay Digamos Un montón De lugares Nosotros también Nos reunimos En participación Popular Para meditar Y para reflexionar Sobre el tema Y yo Lógicamente Voy a apoyar Apoyo a Maza Apoyo a Rosy Es decir Yo sé que En este momento Es la única salida Pero Y digamos Había una independencia Es decir Horacio Todo el mundo En carta abierta Sabía que yo Lo llamaba Dios Padre A él no le gustaba Al principio Después más o menos Es decir Yo lo llamaba Dios Padre Por el hecho De que Es decir Una cosa Que por ahí No es característica De Dios Que era Es decir La capacidad Que tenía él De 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 reflexionar Él tenía la capacidad De descubrir Los arcanos ocultos Que había En el comportamiento humano En el comportamiento social En el comportamiento político Es decir Él llegaba Por ahí A profundidades Que Es decir Le era dado a él Llegar Pero Es decir Él era un tipo De compromiso político Pero era un tipo Tremendamente independiente Es decir Por ahí No se daba Es decir Que se yo Por ahí En otros tipos Como Eduardo José Amison Por ahí Por ahí Sus conocimientos Y su Su Background Político Intelectual Me refiero A lo intelectual Es decir Es un tipo Que también Tenía conocimientos Muchísimos Como tenía Horacio Pero por ahí José Ami Es un tipo Más político Y Horacio Es un tipo Digamos Con tal independencia Que pudo decir En su momento Es decir Aquello del desgarro Por ejemplo Es decir El hecho De tener una militancia Política A él no le impedía En su momento Es decir Yo tengo esta militancia Política Pero yo Es decir No me entrego Hasta tal punto En la militancia Es decir Yo soy un tipo Que tengo Mi pensamiento Independiente Digamos Y eso es lo que Hace falta Es decir En eso consiste Un intelectual El tema Es si un intelectual Es orgánico O un intelectual Es un tipo Que va a estar Pinchando Pinchando Y punzando Para ver Es decir Lo que no se ve Y a ver si De por ahí Se puede sacar Chibi A pesar de los Resultados Ojalá sean buenos Resultados De las elecciones Pueden ser malos también ¿Cuál es el camino Vino a seguir ahora? Vos hablaste De fragmentos Del mundo intelectual Que siguen reuniéndose Siguen Digamos Discutiendo Debatiendo Sobre la sociedad ¿Cómo hacemos Para juntar Toda esa Lo que pasa es que Estamos viendo Un cambio de época Un cambio de ciclo Digamos Más que de época Un cambio de ciclo Axel El otro día Civilizatorio Tenía yo Sí Además Pero digo Acá en la Argentina Puntualmente Esbozó Diciendo Que habría que cantar Otra canción Y habría que Habría que ponerse A componer Otra canción Y me parece Que hay que encontrar Otras maneras Por los background De la intelectualidad De los artistas Comprometidos Hay que Porque el mundo Hay un cambio Abismal ¿No? Del mundo Que uno conoció De cómo se organizaba Cómo se organizaba El trabajo Cómo se organizaba Todo Las relaciones Humanas Sociales Este Los encuentros De la gente Sub-40 A veces dice No Estuvimos Estuvimos reunidos Y estuvieron Con el celular ¿No? Entonces Eso que Que parece muy común Hoy ¿No? Que hubo un encuentro Y se encontraron Hace rato ¿No? Cuando se masificó Por la pandemia Al Zoom Entonces uno se encuentra Virtualmente Los Los sub-40 Lo venían haciendo Desde el fin del siglo Pasado Se encontraban De algún tipo De virtualidad Lentamente Entonces Me parece Que 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 se suma Con un final De ciclo Político En la Argentina Y habrá Que está lo nuevo El problema ¿Tenés idea De lo que es lo nuevo? No No ¿Alguna visualización? Lo que pasa Es que nos encontramos Con lo nuevo En la urgencia De que tenemos Nuevamente El monstruo Que nunca desapareció ¿No? Porque lo que hablaban Al principio Del fascismo Este Eso Es como Llamar Neo Es una variante Actualizada A los tiempos Digamos Como viste Con los programas De las actualizaciones Ese punto 3 Punto 2 Viste Que te dicen Tal programa Está Bueno Está actualizada En los tiempos Que corren Y como vos Bien narraste Al principio Este Ya no tiene Patria Directamente Porque Lo que pasó En Estados Unidos Con el Capitolio Con Trump O años atrás Con Obama Que lo organizaron En una reunión Con Netanyahu En el Congreso Sin ser visita De Estado Como que Invitan al presidente De otro país Lo hacen Este Eso Que trasvasa Los poderes Institucionales De la democracia Y todo Este Es Me parece Que tiene que haber Con una militancia Distinta Una manera distinta Y creo que Se estará construyendo Y por ahí En algún Este Uno a veces Tiene que entregar La aposta Si bien uno siempre Está Este Militando Y haciendo cosas Quizás En algún Biblioteca De barrio Alguna sociedad De fomento En algún lugar Hay un grupo De jóvenes Intelectuales Planeando algo Fantástico Que uno no tiene Ni idea En los últimos meses Bueno Pasaron por aquí Por este micrófono De uno Dos invitados Todas las semanas Entre ellos Dos Que No los voy a nombrar Porque Va a parecer Que soy descortés Con el resto De los De los invitados Pero Dos invitados Me dijeron Dos cosas Que me parecían Sumamente Importantes Uno me dijo Tenemos que Aprender A no cancelar Al otro Al otro Que piensa Algo diferente A lo nuestro Tenemos que Aprender a vivir En el Dicenso O con el Dicenso No en el Dicenso Con el Dicenso Y trabajar Con eso Y el otro Me dijo Algo que me pareció También muy atinado No escuchamos No escuchamos Al otro Y esto lo relaciono Con cosas Que En algún momento Escuché Con la primera Derrota con Macri En 2015 De una socióloga Amiga Que me dijo Que estaba haciendo Un trabajo De campo Y que las mujeres Del conurbano Decían Cristina nos dio Todo La verdad que sí Avanzamos un montón Pero Seguimos teniendo Problemas de seguridad Entramos Pagamos peaje Para entrar A nuestros barrios Quedamos en fuego Cruzado Este Y la seguridad No se ha resuelto Y eso me parece Que no lo escuchamos Tenemos autocríticas El INA A pesar de haber sido El gobierno Por lo menos Desde que yo tengo Uso de razón Este No quiero decir Progresista Porque encima Ahora Decir progresista Parece que está mal Pero yo lo voy a decir Igual Pero fue el gobierno Más progresista Que tuvimos Más peronista También Digámoslo El de Néstor Y Cristina ¿Tenemos autocríticas? No sé qué decirte Yo ya hice Algunas críticas Acá Yo me acuerdo Yo lo único Que sé hacer Es contar anécdotas Hablar de mí Contar anécdotas Una señora Que venía A trabajar a casa Era mi empleada Una chica jovencita Paraguaya Que vivía en Gleu Y cuando Hubo un momento Que tuvo un problema Con la hija La hija no sé Por qué no iba a la escuela Y entonces Ella venía A casa con la hija Porque No podía Dejar a la hija Sola en la casa Es decir Que la hija Se quedara sola En la casa Era un peligro Para la hija Que la hija saliera Y anduviera por la calle Yendo a tomar El ómnibus O qué sé yo Yendo Es decir Era una cosa Hasta cierto punto Peligrosa Que Este Digamos Hacía que La vida de ellos Fuera un poco distinta De mi vida En Santielmo No sé si vos Te referís A A esas A esas cuestiones En la autocrítica De si realmente Los problemas De los que se habla Realmente existían O si realmente Nosotros no los vimos Yo creo que Honestamente Digamos De todas esas cosas Terribles que digo Este Yo creo que La clase dirigente Con todo lo que yo La apoyo Y con todo lo que Estoy de acuerdo Con un montón de cosas Yo creo que La clase dirigente Por más que Insista Y esté segura De que ve Cuáles son los problemas Es probable que los vea Pero hay todo Un sector Que no está visto Que no se hace patente Ese sector Que ve Grabois Y que El Digamos Es Esa clase de dirigentes Como él Es decir Lo ven Viven Con ellos O los curas Este En opción por los pobres Los curas en opción por los pobres Es decir Yo creo que ellos Viven una realidad Distinta a la que vive En esta diligencia política Lamento decirlo así Jimmy Desde tu mirada No Yo creo que El proceso kirchnerista O todo el periodo kirchnerista Sobre todo en el último tiempo De Cristina Para mí Cometió un error Porque Si uno está dispuesto A cambiar Determinadas cosas Yo creo que Uno tiene que tener La gente en la calle Y El gobierno Kirchnerista Desmovilizó Y Yo sé que es incómodo Movilizar Es incómodo Tener la gente En la calle Y es incómodo Este Porque Además cuando la gente Se empodera De verdad ¿Cuándo? ¿Por qué es incómodo? Y porque Cuando la gente Se empodera Se empodera Te pide Claro Después Después Como le pidieron a CGT Poné la fecha Poné la fecha Esa cosa fue muy incómoda Pero entonces Ahí yo diría Que la incomodidad Aquellos que tenían La responsabilidad De movilizar Que no era el gobierno Porque el gobierno Que gobierna Bueno No me gusta decirlo Pero gobierna para todos No gobierna solamente Para nuestro propio sector Yo insisto Que lo puede hacer Puede convocar a la calle Pero era la dirigencia sindical Los trabajadores Que son los primeros Sí Pero estoy hablando Incluso en la época Que Que Quienismo La gobierno Y demás El hecho de movilizar Las conquistas Es movilizando Se pudo salir Del entuerto Del campo Porque Néstor Vino y dijo Si nos ganan la calle Estamos perdidos Nosotros hacíamos Las reuniones Las reuniones Al principio Del campo Que venía Néstor Y que había venido También Alberto Alguna que otra oportunidad Y sentíamos Porque lo hacían A propósito Los edificios Alrededor de ahí De reconectas No podías hablar Porque nos caseroleaban A lo loco Era encerdecedor Este Y Era ganar la calle Y yo tengo el recuerdo En una de las primeras marchas En el Congreso Que fue León Rosisner Al principio Estaba Nicolás Estaban todos Estaba todo Movilizado Incluso vino Leonardo Fabio Que estaba Con problemas de salud Y este Y era Era la construcción También construcción De una épica Y demás Pero eso Se pudo revertir Con un Una cuestión De comunicación Y este Y una cuestión De movilización Si uno quiere avanzar Tiene que movilizar Si no No se me ocurre Por ahí Hay una manera Distinta A teledistancia No se puede Y este Y me parece Que también En estos años Este Se entregó La calle Entonces Al entregarse La calle Al que 40 tipos O 40 autos Este No permitan Entrar al síndico De Vicentín Porque eran 40 autos 400 personas Que 300 tipos La 9 de julio Quemen barbijo Y todo eso Y este Se permita Me parece Que eso es un error Porque si Uno Uno no puede perder Si uno quiere cambiar No puede perder La calle Elina 30 segundos Porque se nos acaba El tiempo Para un mensaje Hacia adelante A ver Que se te ocurre Creativamente Decir A un oyente Hipotético Que no lo vemos Ellos a lo mejor Nos están viendo Pero seguramente Nos están escuchando ¿Qué le dirías? Uy Es muy difícil Decir Y menos En 30 segundos Hay una situación Si estamos hablando De esta cuestión Simplemente De qué significan Los intelectuales O cuál es la situación Actual En nuestra sociedad Es decir Hay una situación Gravemente crítica Y es importante Ver Es decir Abrir los ojos Y encontrar Cuál es el intríngulis De esta crisis Que estamos viviendo Y pensar Que Digamos Hay todo un movimiento Que hace que Nos desliguemos De los sentimientos Democráticos Es decir Algo así Como que los sentimientos Democráticos Son una atadura Que nos molesta Para Para Mejorar La situación De nuestra sociedad Y hay que tener Claro Que no es que La democracia Es decir Nos moleste Sino que Hay No encuentro La palabra Hay una situación Que hace que Tengamos que Jugarnos A A entender Que no se puede En esta sociedad Seguir Creyendo En la ruptura En lo disruptivo Y en la destrucción Como manera De salir adelante 20 segundos Jimmy En un mensaje Porque nos tenemos que ir Estamos justamente Ya en la hora Creo que Votar A Massa Y a Rossi Y a Axel Y a Magario Es La única Posibilidad Que hace Esperanza De poder Modificar Algo Que no sea Para peor Y que no sea La resignación De que Siempre Para salir De las situaciones Horribles Hay que ajustar Más a los de abajo Señores Termino Nosotros Losotros De este martes Gracias Martín Loza Atrás de los controles Nos encontramos La semana Que viene Aquí Martes 17 horas Nosotros Losotros Gracias Eso es lo que yo quería decir Aquí estamos Siempre estamos No nos fuimos No nos vamos Aquí estamos Pa' que te recuerde Si quieres mi machete Te muerde Hasta aquí Nosotros Los otros de hoy Los esperamos El próximo martes A las 17 horas Aquí En Radio Capó Querés arrancar la mañana Bien informado Infosiberia